Estamos en la Escuela San José con los alumnos de sexto año. Quiero que me cuenten, bueno, por qué estamos acá y primero tu nombre y quiero saber qué se festeja. Bueno, primero mi nombre es Martín y queríamos contarles que mañana nuestra escuela cumple años y sexto año A y B de nivel primario se propuso a buscar en distintas fuentes sobre la fundación de nuestra escuela y darlo a conocer a través del Canal 6. Mi amiga ahora le va a contar algo de lo que investigamos. Muy bien, quiero que me cuentes entonces qué encontraron en esta investigación que hicieron. Por iniciativa de las Damas de Caridad de San Vicente de Pol, Madre Camila fundó allí un asilo para niños pobres, el 27 de abril de 1890. Motivados por el adelanto en la educación de niños y jóvenes, se estableció la escuela primaria completa y más adelante la secundaria, que surgió de la necesidad y a pedido de todo el pueblo. Esta comenzó a funcionar en 1864, siendo desde un principio magisterio y pasando luego a bachillerato pedagógico. Bueno, me va a contar entonces la niña primero su nombre y qué encontraron. Hola, mi nombre es Magalí y les quería contar que ahora la escuela tiene tres niveles, que es el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, que la Escuela San José se fundó en 1890, que es de gestión privada mixta, de jornadas simples y en la orientación de la religión católica, disponiendo infraestructuras religiosas propias y también se enseña el inglés desde un nivel general. Muy bien, chicos, felicitaciones por esta investigación que han hecho. Ahora, saliendo de la estructura de lo que han encontrado, cuéntenme ustedes, qué es para ustedes la escuela y cómo, si están desde el principio en esta institución. Yo sí, es de Jardín. Sí, nosotros llenamos de Jardín. ¿Y les gusta la escuela? ¿Están contentos acá? Sí, es una escuela que aprendes mucho y cada año te van enseñando cosas mejores. ¿Es muy exigente? No. ¿No? ¿Y ustedes tienen buenas calificaciones? Sí, puede ser. Sí. Muy bien, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!